Hola amigos, hoy les tenemos un programa especial, mixto. Con datos de ruleta activa, lotería, y parley. Este domingo 22, salió en el loto a las 9 el 33 pescado, nadie de los suscritos ganó. Por eso, se sigue acumulando el pote para el próximo domingo. El pote para el próximo domingo se acumuló. Suscríbete al plan VIP, y participa, el próximo domingo, tenemos un pote de 300 mil. Tu te lo puedes ganar. Atención. Estos son los nuevos precios, de los planes, seguimos siendo los más baratos del mercado, ya que un café grande, ya cuesta más que eso. Y la mayoría de los tateros, cobran ya 150, y dan más de 8 números diarios. Todos con el готовía, ya que el día de la mañana, no puede encontrar las baratos del mercado, Música Queremos darles las gracias a todos. Y para eso vamos a sortear una suscripción este viernes. Escucha como vas a participar, copia el link de este video ojo este video y lo pega en Facebook. Después que lo pegues en tu Facebook, deja un mensaje bajo de este video, y pones. Ya compartí el video, y dejas tu nombre. Entre todos los que compartan este video, vamos a sortear una suscripción gratis. Música 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 Alerta a todos. Vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Música 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 Música